Buen día, en efecto, aquí nos encontramos en Avenida Patria, donde los trabajos continúan. Este es uno de los más de 50 puntos donde las autoridades, pues precisamente, están interviniendo, están rehabilitando estas vías. Ya lo habíamos visto en días anteriores que se rehabilitó, bueno, se estaba rehabilitando, se tenían trabajos en el otro tramo de la vía, en el sentido sur, pero ahora es en el sentido occidental a oriental. Ahora mismo nos encontramos con Marco Antonio Ñato, director de fiscalización de Lemo, para que nos cuente cómo están avanzando en este punto de los trabajos. Buen día. Buenos días, Ismenia. Como usted ve, hemos empezado a trabajar a partir de las 6 de la mañana. Esos son los horarios que tenemos desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y razón por la cual estamos avanzando a buen río. ¿Cómo fueron los trabajos? Hablando de la primera etapa que se llevó en el otro tramo, ¿cuántos días tardó esta? ¿Para cuánto se tiene previsto? Sí, recordarles que el tramo sur, la parte sur de la Avenida Patria, está habilitada desde el jueves 3 de agosto, y simultáneamente se cerró esta vía para iniciar los trabajos aquí. La programación inicial para cada tramo fue de 30 días. En la parte sur nos demoramos 17 días, aprovechando, como decía, el verano, y también que los horarios que se trabajaron hasta la noche en los rubros que se pueden ejecutar. Los estudiantes también están de vacaciones, ¿no? Cabe aclarar esto, y que ha facilitado que en pocos días de esto ya se pueda rehabilitar sobre todo este tramo. Hablemos, son más de 50 puntos, ¿cierto? Que están siendo intervenidos. Sí, al momento estamos trabajando con 50 frentes de trabajo, tanto en el sur, tenemos alrededor de 32 frentes, en el centro norte, 9 vías de intervención, en el norte, 8 frentes, y en los valles, 6 frentes de trabajo, de los cuales también hay que recordar que la semana anterior teníamos 58 frentes de trabajo. Ya se han incorporado 8 frentes de trabajo, 8 calles al tránsito vehicular. Entonces, vamos a avanzar. Y hablemos, justamente, con estos avances, hablemos de cómo está o cómo ha avanzado la obra precisamente que se lleva a cabo en la avenida Napo, que es una de las principales arterias viales también. La avenida Napo ya tenemos un avance de un 97%. Hay un 3% por terminar únicamente en la parte norte, en el ingreso a la pasteurizadora Quito. Los trabajos se tuvieron que hacer, una reprogramación se podría decir, porque no podemos dejar sin ingreso a la pasteurizadora. Entonces, se hicieron los ajustes necesarios a la programación para no interrumpir el ingreso y salida de tan importante empresa de lácteos. Inge, también, hacer un llamado a la ciudadanía para que tome las respectivas precauciones porque los trabajos siguen, se mantienen. Así es, recordarles a la ciudadanía que se mantenga informado a través de canales oficiales. En Facebook, Instagram y Twitter, para que programe sus salidas y donde se informa sobre todo los cierres viales y habilitaciones viales que ya tenemos. Ingeniero, muchísimas gracias por regalarnos estos minutitos de su tiempo, por darnos información completa y detallada de lo que ocurre en Avenida Patria y en los 50 puntos que están siendo intervenidos. Ahora mismo estamos con un equipo que nos permite observar desde el aire los trabajos que en esta ruta se realizan. Y se distingue, obviamente, la vía que está siendo intervenida como la vía que ya está habilitada y los vehículos transitan con total normalidad. Bueno, es la información que tenemos desde acá, desde la Avenida Patria, recalcar y decir a la ciudadanía que tome las respectivas precauciones para que pueda llegar pronto a sus lugares de destino. Bueno, Isa, tú tienes más información en Estudios. Buenos días.